Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Todas las instituciones almerienses se han unido en los jardines de alcaldía para recordar a las 64 víctimas que han muerto a manos de sus parejas en España en lo que va de año. Además, durante el acto, el alcalde Luis Rogelio Rodríguez Comendador ha realizado la lectura de un manifiesto ante el resto de la corporación y representantes de la sociedad almeriense para mostrar el rechazo total hacia este problema que asola la sociedad. Asimismo, el edil se ha referido al triste récord de la provincia que con el último asesinato de elegidos se pone a la cabeza de la violencia de género en España. Por tanto, expresar que toda la sociedad en su conjunto, todas las administraciones públicas y un año más, y yo creo que siempre decimos lo mismo, pero por desgracia hay que insistir y hay que repetir hasta la saciedad que no se puede tolerar absolutamente en ningún momento, ni es justificable ni hay causa alguna que pueda justificar la violencia contra las mujeres. Y ahí tenemos que ser absolutamente conscientes de que toda la sociedad en su conjunto tiene que tener esa misma idea, toda la sociedad. Juan Carlos Susero, además, presidente de la Diputación, ha llevado también a cabo la lectura de un manifiesto consensuado entre las ocho diputaciones andaluzas para conmemorar este día y se ha guardado un minuto de silencio por esta última víctima. Porque es un motivo principal el estar todos juntos y luchar con esta lacra social. Nosotros, con el manifiesto que hemos suscrito a todas las diputaciones provinciales, lo que queremos ante todo es evitar que puedan ocurrir hechos como los que tristemente han ocurrido y ya se ha quedado confirmado que así ha ocurrido nuevamente más en el ejido, un hecho más. Tenemos que tener, en todo caso, una tolerancia cero, una tolerancia cero contra estas situaciones. Tenemos que denunciarlo y, en este sentido, siempre lo volvemos a repetir, la necesidad de denunciar todo el entorno, no solamente la víctima. Los sindicatos también se han querido unir a esta fecha tan señalada para la sociedad y han realizado un minuto de silencio a las puertas del edificio sindical. Somos sensibles a este problema que hay con respecto a las mujeres y luchamos para que esta lacra desaparezca. Y hoy día esto es uno de los actos que muestran estas intenciones de poder apoyar y, digamos, aportar algo para que esta lacra disminuya. Gracias. 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 Gracias.